Tenemos una actualización informativa, ustedes recordarán en el primer bloque informativo abordamos el tema acerca de las críticas que lanzó el presidente de los Estados Unidos hacia Guatemala a través de sus redes sociales. Tenemos la postura del ministro de Gobernación, Enrique Dejenhardt, que se encuentra en Washington. Muy buenas tardes, ministro, bienvenido a Noticiete, nos gustaría conocer su opinión al respecto. Estoy comunicando al ministro. Muy buenas tardes, él y a toda la población guatemalteca. Efectivamente, yo creo que es muy valiosa la oportunidad para poder aclarar esta situación que se ha venido desarrollando en las últimas semanas. Creo que, como hemos sido reiterativos, darle a conocer a la población guatemalteca cuáles son los alcances y el desarrollo de la negociación que lleva ya más de cinco semanas en conversación, es de forma inteligente resolverlo o presentarlo cuando está concluida. El día de ayer sacamos un comunicado conjunto con el secretario del Departamento de Seguridad Interior, en el cual hacíamos referencia de esa excelente relación y esos alcances que se buscan para fortalecer la lucha en contra de la migración irregular. Esta mañana nos hicimos conscientes del tuit que lanzó el presidente Trump, básicamente como un llamado de atención muy fuerte, Eli, hacia los responsables directos de este proceso de retraso de una negociación que es tan importante. Gracias, señor ministro. Disculpe, ¿usted nos podría explicar cuáles son los acuerdos migratorios que se tienen entre Guatemala y Estados Unidos? Sí, por supuesto, Eli, de alguna manera lo que llevamos cinco semanas haciendo es haciendo un trabajo integral. Estamos a través de diferentes convenios y discusiones buscando cuáles son las acciones que vamos a implementar en conjunto para la reducción de la migración irregular. Últimamente he visto que a nivel mediático a lo que le han puesto mucha atención es a un convenio que básicamente es un convenio de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala para el control de estos procesos de la migración. Y es importante compartirle a la población guatemalteca que este convenio realmente solo es uno de muchos convenios que estamos negociando y discutiendo en ese sentido. El hecho de que Guatemala haya planteado un plan concreto de lucha en contra de la migración irregular y específicamente no de los que son trasladados de nuestro territorio por los coyotes hacia Estados Unidos, sino el objetivo del combate a esas estructuras, es lo que hemos estado poniendo en manifiesto. Gracias, señor ministro. ¿Cuáles son esos elementos que Guatemala ha planteado dentro de este proyecto en contra de la migración irregular? Básicamente, Eli, luego de hace algunos meses haber firmado un convenio multilateral y hace algunas semanas un convenio bilateral con el Departamento de Seguridad Interior, lo que estamos haciendo hoy es trabajando en tres ejes puntuales. El primer eje, Eli, es cómo combatimos esa oferta de los servicios del traslado de la migración irregular. Y en ese sentido, a lo que nos referimos es el combate directo a las estructuras criminales que se dedican a el traslado de los guatemaltecos hacia Estados Unidos de forma irregular. En ese eje, por supuesto, hay un enlace importante con la Fiscalía y la Fiscalía Transnacional que fue creada recientemente, así como una serie de planes y programas que han estado en desarrollo. Pero es importante también aclarar que de nada nos sirve atacar a las estructuras criminales en función de esa oferta de servicios ilegales o irregulares si no abordamos también la parte de la demanda. Y cuando me refiero a la parte de la demanda de esa migración irregular, me refiero específicamente a que como Estado, y en esto es un esfuerzo interministerial, hemos estado discutiendo también un plan a través del cual el gobierno de Estados Unidos está anuente a darnos visas de trabajo legal para nuestros trabajadores agrícolas y de la industria. Como es obvio, nosotros planteamos ese requerimiento, Estados Unidos lo tomó en cuenta y lo consideró en volúmenes, yo diría, históricos, pero por supuesto Estados Unidos también necesita una contraprestación. Esa contraprestación es cabalmente ese acuerdo que ha estado en discusión y el cual ha sido criticado, y no termino de entender por qué, desde hace algunas semanas. El tercer eje, Eli, es un eje muy sensible y tiene relación con la protección a los menores de edad. Gracias, señor ministro. ¿Qué tanto afectan las acciones de la Corte de Constitucionalidad en el tema migratorio? Pues desafortunadamente, Eli, el amparo provisional que fue planteado por los ex cancilleres, el procurador de los derechos humanos, y entiendo que otra persona particular que no me recuerdo quién es en este momento, lo único que hizo fue entorpecer un proceso de negociación que es sumamente importante para la relación bilateral. Yo creo que ellos no se dieron cuenta la profundidad del impacto y las repercusiones que haber interpuesto este amparo, o esa solicitud de recursos de amparo, iba a tener. Y creo, Eli, que la Corte de Constitucionalidad tampoco ha visualizado o entendido las repercusiones nefastas que esto está llevando al país en este momento. El aviso que hizo el presidente Trump esta mañana pone en riesgo, de hecho, entiendo yo, más de un millón de puestos de trabajo de los guatemaltecos. Entonces, es contradictorio que nosotros a nivel del Ejecutivo estamos tratando de empujar y de desarrollar una agenda de política exterior que lo que persigue al final es darle esas opciones de trabajo legal a los trabajadores o a los ciudadanos guatemaltecos, como es el caso concreto de este proyecto de las visas para los trabajadores agrícolas e industriales. Y luego, pues de alguna manera sale la Corte dando un amparo provisional sobre algo que no se ha concretado, algo que no entendemos, como puede ser así, y define un procedimiento que de alguna manera tampoco entendemos y no comprendemos. Creo que es importante que estemos conscientes que para la economía del país, la alianza con el gobierno de Estados Unidos representa casi el 50% de sus exportaciones. Yo creo que es importante para la población y para los empresarios entender las repercusiones que plantea el presidente. El presidente de Estados Unidos, entiendo yo, nunca ha hecho un ofrecimiento o una amenaza. Y de esa manera, como lo vemos nosotros, es que esta es una acción que de corto plazo va a poner a Guatemala en serios problemas. Precisamente a eso iba, señor ministro, se nos acaba el tiempo, pero precisamente le queríamos consultar ¿qué futuro le ve a usted después de esas declaraciones al tema migratorio y los acuerdos que se han establecido con Estados Unidos? Pues los acuerdos de alguna manera siguen viabilizándose. Yo estoy aquí en Washington cabalmente haciendo un proceso de conversación. Por supuesto, estamos tratando de evitar que el presidente de Estados Unidos nos imponga tarifas arancelarias y regule el envío de las remesas que, según tengo entendido, pondría al país entero en condiciones económicas muy serias, de muy corto plazo. Y lo que vemos, si este es un mensaje, yo creo que los responsables de esta situación están muy claramente identificados. Estas personas que de alguna manera no están viabilizando la función del Ejecutivo en función del desarrollo de su política exterior deben de ser identificados como tal. Nosotros como tal los identificamos a ellos como los únicos responsables de esta situación y, por supuesto, lo que nosotros vamos a hacer desde nuestras capacidades es tratar de evitar que esta situación se dé. El mensaje que yo he recibido el día de hoy, de manera muy concreta y directa, es si este convenio no se firma, las repercusiones están garantizadas para Guatemala. Es una situación que nos tiene sumamente preocupados y que esperamos que de alguna manera los responsables que tienen en este momento el presente y el futuro del país de Guatemala en sus manos lo analicen bien y lo reconsideren. Gracias, señor ministro, por su comunicación para Noticiete desde Washington en directo. Si usted tiene algún mensaje especial para los guatemaltecos que quiera brindar aún. Sí, Eli, muchas gracias. El gobierno de Guatemala está realmente haciendo un esfuerzo titánico para buscar las opciones de puestos de trabajo formales y legales en Estados Unidos. Considero que tenemos una oportunidad histórica la cual debemos aprovechar como población guatemalteca, pero, por supuesto, tenemos que atravesar estos obstáculos que desde ningún punto de vista nos ayudan para poder llegar a ese objetivo. Gracias, señor ministro, por su comunicación y por este mensaje. Saludos hasta Washington. Estaremos en constante comunicación con usted. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Eli. Buenas tardes. Y bien, esta fue la comunicación que tuvimos en directo con el ministro de Gobernación Enrique Dejenhard desde Washington.